El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ha enviado a juicio a 47 personas por su integración o su connivencia con los ángeles del infierno implantados en Baleares a partir de 2009 y para los que Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel por un rosario de delitos que van desde la prostitución, la extorsión y el tráfico de drogas hasta la detención ilegal, el fraude y el blanqueo. Se trata de una rama afincada en España de la Hells Angels Motor Club, H.A.M.C., una de las principales bandas moteras que operan al margen de la ley en el continente europeo y que desembarcó en Mallorca en 2009 tanto por su situación geográfica como por la existencia de negocios de alterne y la posibilidad de blanquear, traficar y extorsionar a población extranjera. La causa llegó en 2012 a la Audiencia Nacional, cuando se constató que los ángeles del infierno de Baleares funcionaban como organización criminal y se relacionaban con otros establecidos con Luxemburgo, Turquía y Alemania. Tras meses de seguimientos y escuchas telefónicas, las primeras detenciones se produjeron en julio de 2013 en la llamada Operación Casablanca y además de los integrantes de la organización, cayeron dos policías locales y un guardia civil que les habrían dado cobertura. Ahora, el caso está pendiente de que se señale la fecha en que se sentarán en el banquillo el fundador de esta rama. Capítulo de los H.A.M.C., Frank Karim Janebuth, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión por organización criminal, amenazas, blanqueo y tenencia ilícita de armas, y sus dos lugartenientes, los hermanos Yusafi, que afrontan hasta 38 años y medio de cárcel, además, por prostitución y detención ilegal de tres mujeres. Sobre este asunto, el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press explica que las tres de origen checo denunciaron mayo de 2013 que llegaron de Italia a Mallorca con una oferta de trabajo por Internet según la cual serían azafatas de promociones. Acabaron en el Red Palace, un club regentado por los acusados y donde se les informó de que tendrían que prostituirse. Acabaron encerradas en una vivienda hasta que la policía las liberó. Las mujeres que controlaba Abdelgan y Yusafi eran obligadas a obtener unas cantidades prefijadas de antemano a las que se refieren como «días», siendo un día el equivalente a uno. «000 euros», antes incluso de poder disfrutar de un descanso, dice el escrito de la Fiscalía que explica cómo aleccionaron a una que se había quedado embarazada o cómo inducían a otra a someterse a cirugía estética porque, en sus palabras, para que los clientes no se den media vuelta cuando la vean, la mujer no puede andar con unos pequeños pechos en un cuerpo de un metro ochenta, dos policías locales y un guardia civil. En cuanto a los agentes de la Policía Local de Mallorca acusados, la Fiscalía Anticorrupción señala a Nica Góngora y pide siete años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. Describe, además de sus relaciones con los acusados que «realizaba por cuenta ajena trabajos relacionados con labores policiales por las que cobraba ciertas cantidades de dinero, apoyándose en agentes en activo conocidos suyos, integrantes de la Policía Local de Palma, Guardia Civil y Policía Nacional, los cuales también cobraban». Uno de ellos sería el sargento de la Guardia Civil Francisco José Valenzuela, que afronta cinco años y medios de prisión por falsedad, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, por realizar actividades al margen de sus obligaciones profesionales, sirviendo como intermediario en negocios y actividades, realización de favores personales y gestiones de diversa índole para la organización, valiéndose de su condición. Mientras, Anticorrupción reclama que se inhabilite un año y medio al también agente de la Policía Local de Mallorca, Carlos Valdecillo, por omisión del deber de perseguir delitos, al retirar una denuncia que se había interpuesto contra uno de los miembros de la HAMC involucrado en un apuñalamiento. La lista de 47 acusados abarca a otros miembros de pleno de derecho de la organización, Fullpatch, así como subordinados prospects, simpatizantes, Hangar Aundso, supporters y miembros ambulantes de la organización, Nomads, así como todos los integrantes de la estructura de esta facción balear, desde el presidente al sargento de armas, pasando por el secretario y el tesorero. ¡Gracias!